Fíjate que el fin de semana, antes de que Johanna diera la declaración, o de una noche antes, ella publicó un video en el que adelantó, dijo, algo pasó con Arad de la Torre, y lo voy a decir. Entonces, realmente, yo tuve la oportunidad de estar ahí en el foro de Sal y el Sol el día en que ocurrió las declaraciones, y realmente veías a una Johanna muy afectada. O sea, por esta situación realmente se sentía como esta rabia de que no pudo hacer más, y de que además, de alguna manera, su intención era quizás proteger a su hija, y que quizás Arad no se lo permitió. O sea, porque ella, como sí dijo, yo no tengo problema en que me reclamen lo que sea, porque finalmente estamos expuestos cuando hablamos de los famosos a esta situación. Entonces, ella dijo, no tengo ningún problema en que me reclamen, solamente que no era el lugar, y que además yo tenía a mi hija. Probablemente, como Arad dice que no estaba la niña, ni siquiera se dio cuenta que estaba la niña, y ese quizás es uno de los temas. A lo mejor, en verdad no se dio cuenta, difícil de creer, pero supongamos que de verdad no se dio cuenta Arad de la Torre, pero eso pues obviamente está mal, porque si le está diciendo, porque ella dice, yo le dije dos veces, Arad, está aquí mi hija, por favor, en otro momento. Entonces, pues es cuando dices, pues realmente no tienes la oportunidad, porque obviamente en el momento en que te están agrediendo, y que finalmente ahí sigue tu hija, pues no puedes hacer mucho. Yo creo que también habla mucho de la frustración que sintió Johanna ante esa situación. Gracias.